¡Ey! ¡Clocua! ¡Ya! ¡Era escrito! ¡Ve, qué bestia! ¡Ve, qué bestia! ¡Mi maestro atlalé! ¡Fortunatía vez y vieni! ¡Yo comienzo a respirar! ¡Aquíngaté na costaí! ¡Ivá dinza progéska! ¡Ve, qué bestia! ¡Ve, qué bestia! ¡No, que me chavískera! ¡Que, in, de, 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 de costaí! ¡No, que me chavískera! ¡In, de, de, de costaí! ¡Gracias!